La Asociación de Municipios de Honduras presenta a continuación su programa Los Municipios Bellos de Honduras Un espacio de promoción de los municipios de nuestro país En nuestro último programa conocimos el municipio más fresco de la zona sur de Honduras San Marcos de Colón Su historia El Fuerte Pérez, levantado por el General Pérez en tiempos del General Carías Andino Para detener la insurgencia en la zona sur Conocimos la remodelación en infraestructura que experimenta el municipio De la mano de su alcalde, Douglas Ordoñas Desde que iniciamos, usted cuando entró a la ciudad Observó una entrada donde hay un Cristo, que nosotros lo construimos Cuando empezamos con nuestra gestión, de ahí lo que es el boulevard Cambiamos todo lo que es la vegetación, ¿verdad? Donde había unos árboles que estaban dañando lo que es el pavimento Ustedes lo pueden observar ahí Y cambiamos la vegetación, lo iluminamos Y hemos hecho en nuestra ciudad bastantes buenos proyectos También tenemos lo que es la reparación de la alcaldía municipal, ¿verdad? Que ya más de 80 años creo que esta alcaldía pues nadie le había puesto mano Y ya estaba en las condiciones deteriorada completamente el techo Y ustedes han visto que hemos tomado cartas en el asunto de la reparación de esta alcaldía Visitamos el centro oftalmológico San Marcos La única clínica oftalmológica municipal que funciona en la zona sur del país Este centro nace con la necesidad realmente que existe de poder atender una población En la que casi el 70% tiene problemas de visión No solamente adultos sino niños también y asimismo adolescentes El centro oftalmológico SOE trabajamos en conjunto con la alcaldía municipal ¿Verdad? El señor alcalde municipal es de los Yo creo que existe este centro oftalmológico en nuestra comunidad Gracias al apoyo incondicional de él San Marcos de Colón y sus preciosas cascadas El chorro de la mina Y la loma del salto San Marcos de Colón y su producción de hortalizas Conocimos además la estructura administrativa de rendición de cuentas El apoyo que recibe de la sociedad civil Nosotros pues nos mantenemos con el compañero Ramón Antonio López Que es el presidente de la comisión ¿Verdad? Permanentes funcionando Supervisando el trabajo que realizan todos los muchachos De las diferentes dependencias de la alcaldía municipal En San Marcos de Colón se desarrolla cada proyecto Con la participación de las comunidades Así lo conocimos Bueno, los comités de transparencia están funcionando A través de toda una fiscalización de lo que está haciendo la municipalidad En este caso sería el alcalde ¡Que viva nuestra patria, Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra nación! ¡Doble cuna de Francisco Morazán! ¡Que viva! Municipio Bellos de Honduras En esta oportunidad en el municipio de San Ignacio Francisco Morazán Cuna del ilustre educador nacional Luis Landa En la división política territorial de 1896 Era aldea de Cedros Pero en 1958 se le dio definitivamente el título de municipio Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad De su programa Municipio Bellos de Honduras Y como le hemos anunciado Estamos en el municipio de San Ignacio en Francisco Morazán Antes de pasar con nuestra entrevista con el alcalde Elman Hidalgo Quiero anunciarles que siempre está a través de Facebook La opción de Asociación de Municipios de Honduras Es una nueva página que hemos implementado de hace algunos meses Y donde presentamos información a diario De las municipalidades de nuestro país Así como de la Asociación de Municipios de Honduras De todo esto va a conocer detalles a través del programa Así como de nuestra red de comunicadores municipales Pero ya de inmediato con el alcalde Elman Hidalgo Alcalde del municipio de San Ignacio, Francisco Morazán Alcalde, bienvenido a nuestro programa Municipio Bellos de Honduras Y gracias por atendernos Buenos días, muchas gracias Don Jorge por la entrevista La invitación a su programa Estamos pues aquí en uno de los municipios más hermosos Del norte de Francisco Morazán Queremos invitar a todos los amigos que nos ven a través De amigas que nos ven a través de este programa A que visiten uno de los municipios Más seguros, más tranquilos Que tiene muchas cosas atractivas En el área turística Es un municipio muy seguro Donde usted puede todavía andar por las calles Sin ninguna preocupación Y yo quiero hacer una invitación especial Al inicio de su programa A cada uno de los amigos de las grandes ciudades Que ven a destresar, a desestresar A este municipio Donde encuentra de todo un poco Desde una muy buena comida Hasta un sitio donde ir a bañar Con muy buenos hoteles A pesar de que no es un municipio pequeño Pero tenemos de todo un poco Que ofrecerle a los turistas Y hacemos esta invitación muy especial Gracias alcalde Elman Hidalgo El municipio, como usted me lo comenta El municipio de San Ignacio Es un municipio que está aproximadamente Una hora treinta, una hora cuarenta y cinco minutos Saliendo de Tegucigalpa El municipio de San Ignacio ¿Qué tipo de municipio es en cuanto a sus habitantes? La población en sí Bueno, San Ignacio tiene una población Alrededor de diez mil habitantes Tiene siete aldeas El casco urbano cuenta con una población Más o menos de cuatro mil quinientos habitantes Como le dije, pues son personas muy cálidas Muy amables, muy gentiles Hemos tratado de que el municipio avance Se desarrolle en diferentes obras De infraestructura, tanto en la parte social Como infraestructura sanitaria, educativa Y infraestructura en general Para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes Alcalde, usted además de ser el alcalde del municipio Es un doctor de profesión Recién, antes de empezar esta entrevista La gente viene a pedirle no solo ayuda como alcalde Y no también consultas Pero eso a usted le permite la doble función De bienestar para su población Les permite, además de darles un apoyo Como comunidad También puede brindar el espacio Para atención personal Atención de salud En ese sentido, alcalde ¿Qué trabajos ha logrado poder realizar Aquí al frente de su municipalidad En el área de la salud? Fíjese que, pues gracias a Dios Y a la gente que nos ha dado la oportunidad De este nuevo reto en nuestra vida De representarles como alcalde municipal Pero obviamente lo que uno aprende Lo lleva hasta que se muere Y la gente lo busca por doble vía Como alcalde y como médico también Entonces hacemos a doble labor Muchas personas se acercan a nosotros Pues a pedirnos un consejo médico Una atención médica Que lo hacemos gustosamente Actualmente el municipio cuenta Con cinco establecimientos de salud Puedo decirle que Uno de los mejores equipados De aquí de la comunidad Tanto de aquí de la comunidad Como de los municipios Alrededor de Francisco Morazán Y del país Dos de ellos cuentan con Sus unidades de odontología completa Tenemos un laboratorio Completamente equipado Tenemos lo básico Pero queremos ir más allá Queremos darle una atención mejor A la población A través de un modelo Que está implementándose O está impulsando Tanto la MON Como el gobierno central Que es el modelo De salud, atención primaria Familiar y comunitaria Que es una atención directa A las comunidades Donde un equipo de salud Compuesto por médicos Odontólogos, enfermeras Eligenciadas en psicología Y en otras áreas de la salud Para la atención De los problemas De atención primaria En cada una de las aldeas De las comunidades De mi municipio Próximamente Estaremos por firmar Este convenio tripartito Entre la municipalidad La universidad La universidad nacional Autónoma de honduras Y la secretaría de salud Es un proyecto Que creo que va a dinamizar Mucho la atención primaria Evitar que existan Tantos enfermos Porque en honduras Tradicionalmente La salud ha sido Más curativa Que preventiva Y en este sentido Queremos darle vuelta A ese esquema La inversión Es mucho menor Y más efectiva Entonces Hacia eso Queremos encaminar El municipio Por supuesto Respetando Los sindicatos Los gremios Profesionales Del área de la salud No se le está restando Ni derechos Ni poniéndole más obligaciones Al personal de salud Sino que simplemente Estamos tratando De ayudar a la población En la parte de prevención De las enfermedades Que es donde realmente El estado debe hacer Su mayor inversión Alcalde En el área Del turismo En sí Ya nos anunció usted Que San Ignacio Es un municipio Que está tratando De orientarse Y que ya lleva Un buen camino Recorrido en el turismo ¿Qué vamos a ver En esta próxima hora? Bueno Usted se va a dar cuenta En primer lugar El paisaje en general De lo que es El Valle de Siria Donde estamos enclavados Tres municipios Y El municipio De San Ignacio Tiene la gran ventaja De que Su topografía Ofrece Todo tipo De atracciones Para cualquier persona Que quiera venir Aquí al municipio Tenemos Los bosques Densamente poblados Porque hace muchos años Que no hay Extracciones industriales De madera Los incendios forestales Hemos tratado De mantenerlos controlados En la parte del valle Contamos con Una de las mejores Aguas termales Que a mi criterio La mejor del país Porque Ahí se generan Temperaturas Tan altas Hasta de 105 110 grados Centígrados Donde es un verdadero Hervidero Las aguas termales Por eso se le llaman Los hervideros Es un espectáculo Ir ahí Estamos próximos A A A perfilar O mejor dicho A conseguir el financiamiento Para Hacer un verdadero Proyecto turístico En ese lugar También aquí Eso está a 7 kilómetros De aquí Del casco urbano Aquí mismo En el casco urbano Tenemos un balneario Muy bonito Con sus piscinas Kioscos Canchas polideportivas Juegos para niños Un área donde usted Puede acampar Tranquilamente Venirse con su familia Y si le gusta Pues Acampar al aire libre Pues es un sitio Muy seguro Ya lo va Van a tener oportunidad Los televidentes De conocerlo También tenemos Como dije al inicio Hoteles Hay un hotel De tres estrellas Donde usted puede hacer Muchas actividades De recreación Hay unas piscinas O lagunas De peces Hay un socreadero De venado Con la blanca Hay unos senderos Y sobre todo Hay un área De saunas naturales Que se han reconstruido Ahí Donde es Todo un espectáculo Estar Sentir esa sensación De agua caliente Y regular la temperatura De acuerdo a la capacidad Que aguante El cuerpo Aparte De la zona Del hotel Que tiene sus piscinas Sus canchas De tenis De futbolito De futbol O sea que hay Mucho que hacer Aquí en el municipio De San Ignacio Y sobre todo Con poco dinero Que el transporte Hay un buen transporte Público Y no está tan distante De la ciudad capital Estamos hablando De 98 kilómetros Para llegar aquí Que es casi La misma distancia Que hay de Teducidad Al Padanlí Por ejemplo Usted pudo corroborar Que la carretera No es que está En excelente estado Pero es transitable Para en todo tiempo Y para todo tipo De vehículos Entonces Hay muchas cosas Que ver Aparte De las tradiciones Culturales Religiosas Culinarias Que ya se dan En nuestro municipio Eso lo hace Ser un sitio De destino Y además Pues aquí próximo Tenemos municipios Con una tradición Histórica Como el municipio De Cedro Con un casco Histórico También muy bonito Y que estamos Apenas 20 minutos Entre los dos municipios Entonces Se puede alternar El turista En ambos municipios Un circuito turístico Podríamos decirlo En ese sentido Alcalde Todo esto Trae desarrollo Al municipio Y el desarrollo Requiere una buena Administración El municipio O la municipalidad De San Ignacio Que trabajo Está haciendo En rendición de cuentas En transparencia Y en todo aquello En que los alcaldes Se han involucrado Con muy buen éxito Y que está Pues pudiendo Presentar A la administración Municipal Como una opción Creíble Y factible De desarrollo Fíjese que Nosotros Desde el primer día Que llegamos A esta municipalidad De hecho La primera reunión De corporación Municipal A partir de la primera reunión Nuestras reuniones Son totalmente abiertas Se discuten Frente a cualquier ciudadano Que llegue Aunque no sea invitado Si quiere escuchar O participar En las reuniones De corporación Lo puede hacer Nosotros Como municipio Tomamos como propio Lo que son Los presupuestos Participativos Donde la población Es la que Define O decide Los proyectos Más importantes Que quiere que se haga En su comunidad Incluyendo montos Contraparte De los vecinos Vecinas Porque desde que Llegamos a la municipalidad Todo proyecto Que se hace Lleva un componente De contraparte Muy fuerte De parte de los vecinos Ya la población Ya se acostumbró Y sabe Que no solo va a venir A pedir a la municipalidad Sino que va a aportar Para los diferentes proyectos Que se hagan En cada uno de ellos Además Como parte Del proceso Del presupuesto Participativo Tenemos que estar Dando A conocer Nuestra ejecución Presupuestaria De manera Regular Y permanente Con los diferentes grupos De organizaciones sociales Que existen en el municipio Gracias Gracias doctor Elman Arani Hidalgo Él es el alcalde municipal Del municipio De San Ignacio Francisco Morazán Quiero invitarle Que continúe con nosotros En este momento Presentamos la red De comunicadores municipales Y posteriormente Volvemos con más información Aquí al municipio De San Ignacio En Francisco Morazán Proyectos de electrificación En las comunidades Del municipio De La Esperanza Ejecuta el señor Alcalde municipal Doctor Miguel Antonio Fajar Con el proyecto De paneles solares Ya que estas comunidades No cuentan con este servicio Beneficiando a familias De El Pelón De La Esperanza A un costo De 82.393 lempiras Quiala 82.393 lempiras Llano de la Cruz 103.230 lempiras Agua Blanca 109.846 lempiras Todo para beneficiar A estas comunidades Con estos proyectos De electrificación Vía paneles solares Para nosotros Sabemos que era Una promesa Que lo había dado El señor alcalde municipal Y pues Este proyecto Él lo cumplió En tres etapas Y sabemos Que es un proyecto Que los está beneficiando En muchas cosas A nosotros En ahorrar Se ahorra Ocote Se ahorra Candelas En la noche Entonces Sabemos que Ya no Ya no es como antes Pues ya tenemos Este proyecto Que los está beneficiando Mucho ahorita Importante este proyecto Cuantas familias Han sido beneficiadas En este proyecto De paneles solares De electrificación En los hogares De estas humildes personas Tenemos 23 familias Y también Tenemos la ayuda De Del panel solar De la ermita Que usted mira De frente Y Y el de la escuela Sabemos que En el caso De la ermita Pues también Los beneficia Muchas cosas Porque antes No No salimos A A A A A A las cosas De Dios De noche Pero ahora Si los beneficia Porque por eso Tenemos La El panel solar Que es el que Los alumbra bien Y Pues muchas cosas Las estamos ahorrando Si Estos Bueno Estos proyectos De electrificación Como lo saben Paneles solares En este sector Ha venido A darles Un mayor Apoyo A ustedes Como familias Como patronato Importante Los proyectos Que realiza El señor alcalde Municipal De La Esperanza Si Es muy importante Porque como le decía Pues lo está beneficiando Bastante Porque este proyecto Pues es nuevo Lo tenemos Un 17 meses Supuestamente 17 meses Tenemos De Deber Empezar El proyecto De paneles solares Y Bueno Y como Sabemos Que En lo que El señor alcalde Ha estado Pues si Hemos conseguido Muchos proyectos Para que En esta comunidad Del Pelón Pues Almiramos A nuestro Señor alcalde Porque Si ha proyectado Mucho Con nuestra Comunidad Y Ahora Estas comunidades No viven A oscuras En sus casas Con estos proyectos Que ejecuta El alcalde Municipal De La Esperanza Llevando Proyectos A las comunidades De La Esperanza Bueno Nosotros Aquí estamos Agradecidos Más que todo Con el señor alcalde Porque Se ha proyectado Mucho En esta comunidad Pues desde que Él entró Como alcalde Pues Ha sido Uno de los mejores Alcaldes Que si Se ha Proyectado En esta comunidad Pues Bueno Esto De los paneles Solares Va en mucho Desarrollo Para la comunidad Y Mucho Los favorece Porque por ejemplo Nosotros Antes Ya bueno Gastamos Mucho Ocote Me decía El compañero Y Ni candelas Y No ahumamos Mucho La caseta Pues nosotros Por eso Estamos contentos Estamos agradecidos Con el señor alcalde Y Y así Con algunas Instituciones Que él Como él Pues también Tiene aliados Para conseguir Ayudas Él ha gestionado Él los ha ayudado Mucho Corporación Municipal De la Paz Realiza Cabildo Abierto En la comunidad De Yarumela Con el objetivo De buscarle Una vía Salomónica A la problemática Del alcantarillado De las aguas negras Y de una laguna De oxidación Y también De la problemática De los mototaxis Eligenciado Saúl González Chavarría Es el presidente Del patronato De la comunidad De Yarumela Hay una petición Puntual Del pueblo De Yarumela Que es El alcantarillado Sanitario Es un proyecto Ya de muchos años Hace más de 20 años Que quedó Iniciado Pero ha quedado Olvidado Y nosotros Es urgente Este proyecto La comunidad Está convencida Que es el proyecto Número uno Que nosotros necesitamos En este momento Ya hay apertura A través de la corporación Municipal Y esta institución Manzucopa Nos va a actualizar Los estudios Topográficos De este proyecto Ya hay un proyecto Ya establecido Para esta comunidad Y es el proyecto De agua Que viene de Guajiquiro También dialogamos Con uno de los regidores El ingeniero Marlon Soazo Quien nos explica De toda esta problemática Y del ejemplo De toda esta comunidad De cómo se organiza Y se participa En un cabildo abierto De toda una comunidad De más de 5 mil habitantes A Yarumela Se le está apoyando Con el tema De las carreteras La escuela De donde estamos Pues se va a reparar Una cocina Bodega La cuestión De la gestión Para las lagunas De oxidación Recordemos que Yarumela Hace mucho tiempo Está solicitando Un proyecto Que es el proyecto Del alcantarillado Y eso es lo que Estamos nosotros haciendo Los compañeros De la mototaxi Pues han pedido Que les apoyemos En la gestión Y nos hemos puesto En coordinación Para hacer Al igual que La posta policial De Yarumela Es un tema Muy importante Para el programa Municipios Bellos De Honduras En un informe De su corresponsal Gilberto Galvez Este es uno De los lugares De mayor potencial Turístico Para el municipio De San Ignacio Es precisamente El área De aguas termales Públicas Como usted puede ver Aquí la gente Viene A cocinar A cocinar elotes A hacer sopa De gallina india Y muchas otras Comidas típicas De este lugar La municipalidad Tiene proyectado Generar Un lugar turístico De mucha calidad Para todos los hondureños Precisamente En estas aguas termales Sin embargo Es un proyecto A mediano plazo Que requiere Financiamiento Y mucha inversión privada Sin embargo La municipalidad Tiene el propósito De rescatar Este lugar público Para beneficio De todos los hondureños Y principalmente Para beneficio De los habitantes De San Ignacio Desde aquí Quiero presentarle Más información En nuestro programa Municipio Bellos de Honduras Noticias Amor Presenta En días recientes Una delegación De alto nivel De la Asociación De Municipios De Honduras Amón Viajó hasta La República De México Con el fin De establecer Vínculos Con su contraparte La Asociación De Municipios De México AMAC La AMAC Es la organización Representativa De los Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco Municipios De los Estados Unidos Federados Mexicanos Don Carlos Bendec Cerrato Presidente De la Asociación De Municipios De Honduras Y alcalde De Santa Lucía En el departamento De Francisco Morazán Presidió La delegación Acompañado Por el alcalde Nery Conrado Cerrato Secretario general De la Junta Directiva Y también Alcalde Del municipio De Teupacenti En el departamento Del Paraíso La delegación Fue compuesta Por Danilo Cervantes Suazo Subdirector Ejecutivo De la AMON La delegación Hondureña Se reunió En la Ciudad De México Distrito Federal Con el ingeniero Joel Jorge López Ortega Director Ejecutivo De la Asociación Mexicana De Municipios Y con otros Altos funcionarios De esa prestigiada Organización Los hondureños Conocieron De cerca La misión Que tiene la AMAC Que es Fortalecer Los gobiernos Municipales Mediante La representación Política De sus agremiados La vinculación E interlocución Institucional La investigación El intercambio De experiencias Y la profesionalización De la administración Municipal Para mejorar La calidad De vida De los ciudadanos De sus comunidades Así como Su visión Que es Convertirse En líder Orientador Integrador Y pluralista Representando A los municipios Sus intereses Y necesidades Con alta Influencia En el ámbito Político Y en la definición De las políticas Públicas Buscando ser El eje Interlocutor De los poderes Con membresía Plural Muy agradecidos Por permitirnos Visitar su municipio Sin duda Dentro de su Apretadísima agenda Conocemos El tema Municipal Pero sin duda Alguna Pues un municipio Como el suyo Con más de 200 mil Habitantes Eso implica Una enorme responsabilidad Un trabajo Bastante fuerte Ahora que venimos Ingresando Vimos exactamente Lo que ocurre En todas las Municipalidades Muchísima gente Tocando las diferentes Puertas Del edificio municipal Para buscar Soluciones A la A la Diferente Problemática Efectivamente Es una visita Que hemos logrado Contactar Con la Asociación Mexicana Para Conocerte Esas experiencias Exitosas Porque Pues en el futuro No negamos Que tenemos El interés Quizás De que Igualmente Muchos de los Alcaldes De México Pudiesen Visitar Nuestro país Pero igualmente Nosotros Pudiésemos Traer Alguna Delegación De alcaldes Que pueda Conocer Diferentes Experiencias En realidad Es algo Impresionante La cultura La historia La arquitectura La impresión Que me da En general Es que Hay una Riqueza Extraordinaria La cultura Que nosotros Debemos de fomentar De la paz Y de la amistad Entre los pueblos Aquí la tenemos Que fomentar Y este Ha sido Un buen Momento Histórico La mexicana Asociación De municipios AMAC Igual que La hondureña AMON Son organizaciones Gremiales Civiles No gubernamentales Admiradas Nacional E internacionalmente Con relaciones Internacionales Sólidas Ampliamente Descentralizadas Y descentralizantes Que buscan Apoyar El quehacer De los gobiernos Locales Facilitando Información Formación Y capacitación Pero sobre todo Buscando Transferir Las experiencias Exitosas De los municipios La delegación Hondureña Se dirigió Hacia el Estado De México Para conocer De cerca Las experiencias Exitosas De algunos De los 32 municipios Que componen El Estado De México Primero En Huaxiculcan Municipio Adyacente A la zona Metropolitana De la Ciudad De México El alcalde Municipal De Huaxiculcan Don Alfredo Del Mazo Maza Recibió En su despacho A la delegación Hondureña El alcalde De Santa Lucía Honduras Presidente De Ramón Que es la Asociación De Municipios De Honduras El secretario General También alcalde Ahí tuvieron La oportunidad De reunirse Y establecer En un grupo De trabajo Para intercambio De experiencias Exitosas Con aprendizaje Horizontal Sobre todo Con el ejemplo De seguridad Preventiva De monitoreo En su centro De mando C4 Ejemplo En América Latina En programas De seguridad Municipal Posteriormente La delegación Hondureña Viajó Hasta el municipio De Metepec Ahí Su alcalde Municipal Don Jaime Efraín Hernández González Recibió Con todos Los honores A la delegación Hondureña El alcalde Hernández González Junto con El pleno De su corporación Municipal Realizó Una reunión Solemne De cabildo Para presentar A los alcaldes Hondureños Un informe Pormenorizado De su gestión Que es Ejemplo Latinoamericano De eficacia Efectividad Fiscal Municipal Los hondureños Visitaron Posteriormente Los centros Taller De artesanía Del Valle De México Donde conocieron El trabajo De los famosos Minimalistas Mexicanos Y establecieron Vínculos Para propiciar Un proyecto De escuelas Taller De artesanos Honduro Mexicanos La asociación De municipios De Honduras AMON Igual que La asociación De municipios De México AMAC Buscan A través De estos Viajes De vinculación Lograr Municipios Eficientes Libres Y autónomos Para municipios Bellos de Honduras Reportó Álvaro Morales Hondureño Hondureña Agosto es el mes Que corresponde El pago De bienes Inmuebles Abóquese A su municipalidad Para más Información Este es un mensaje De la asociación De municipios De Honduras Y este medio De comunicación Los municipios Bellos de Honduras Ya están En la web Disponible En todo el mundo A través del canal De televisión En Youtube De municipios Bellos de Honduras Allí acceda A los programas Ya transmitidos Disponible Las 24 horas Del día Y desde cualquier Parte del mundo Dentro de Youtube Busque Municipios Bellos de Honduras Luego coloque El nombre Del municipio Que desea ver Y listo Para sus amigos Y familiares Fuera de Honduras La serie completa De los programas Transmitidos En el espacio De promoción De los municipios De nuestro país Hondureño Hondureña Agosto es el mes Que corresponde El pago De bienes Inmuebles Abóquese A su municipalidad Para más información Este es un mensaje De la asociación De municipios De Honduras Y este medio De comunicación Una herramienta De desarrollo Moderna Y completa Se encuentra En la página www.amon.hn Se trata Del geoportal En su primera etapa Usted encontrará Mapas satelitales De los municipios Ya integrados En diversas capas De información Como división política Cartografía básica Recursos naturales Infraestructura Equipo y servicios Y mucho más Accese a www.amon.hn Y luego Al menú Geoportal Allí Despliegue El lugar Que le interese Y siga Las breves Instrucciones Que el geoportal Le brinda Esta información Es válida Para estudios técnicos En muchos proyectos De desarrollo En los municipios El premio nacional A las municipalidades Que impulsan La educación Fue creado Con el propósito De motivar E impulsar A las municipalidades A que puedan enviar Sus propuestas Con las inversiones Que realizan En los temas educativos Y con estas propuestas Poder dar un reconocimiento Público A nivel nacional De lo que invierten De acuerdo A lo que las leyes De municipalidades Les confiere En educación En esta oportunidad En el año 2012 El 31 de agosto Será la fecha De cierre De propuestas La administración Del alcalde Elman Hidalgo Ha desarrollado La pavimentación De la vía principal De San Ignacio Diversos trabajos De encunetado En el municipio Asimismo Con el apoyo Del gobierno central Y fondos municipales Se está construyendo En la zona De Las Urrutias Aldea De San Ignacio Este puente A un costo De 5 millones De lempiras Para evitar Que esta comunidad Agricultora Se incomunique En tiempo De la crecida De los ríos La municipalidad Impulsa La creación Y crecimiento De microempresas En el municipio Actualmente Se impulsa Microempresas De rosquillas Y de costura Bueno El grupo Lo teníamos organizado No teníamos organizado Pero ya ahora sí Porque ya Ya tenemos La ayuda La ayuda Ya la tenemos Entonces ya ahora El grupo organizado Y nosotros Lo que hacemos Es pan Y esto Lo Lo ¿Qué tipo de pan hace? Hacemos galletas Budines Rosquillas Rosquetes Pastelitos de piña ¿Dónde lo venden? Aquí en el municipio Cuando hay ferias En las ferias Entonces aquí en el municipio Es donde se vende todo Es un producto artesanal Que se vende Por su sabor Supongo Por el sabor De lo que se hace Porque es mejor De lo que se hace En las panaderías Pues Por eso se vende Ya más caro Porque ya es mejor Entonces ya es Ya es más Más caro Por el tipo de pan Que se hace Nosotros éramos grupos Organizados No organizados Sino por iniciativa propia Pero por medio De la oficina De la mujer Que coordina Adamarick Sassúniga Nos invitó A reuniones Porque venían Ayudas Por medio De la alcaldía Y nos apoyó Digamos El señor alcalde Para la De la personería jurídica Con El apoyo De la UNITED Los abogados Y Él Nos Daba los gastos Para los trámites De personería jurídica Otra microempresa Apoyada por la municipalidad Es este taller De madera de color Con productos De excelente calidad Y entrando En el mercado Competitivo De los productos De la madera Bueno En todos los aspectos Nos apoyamos Desde un principio Por ejemplo Cuando Consiguió la ayuda Por medio De Prodemín De ahí Siempre que nos Atribuíamos A las capacitaciones Nos daba Una Una cantidad De Como era Diferentes lugares De acuerdo A los gastos Que uno hacía Así mismo Nos daba Y Eso más Es todo Por ejemplo A mí me ayudan Cuando De repente Necesito Conseguir un permiso Para Para comprar maderas De ver que Como aquí mismo En el pueblo Se asierra Siempre Me están apoyando En ese aspecto Con lo que Hemos logrado Hay muchos logros En lo personal Me entiende Yo siempre tengo Metas Que quiero cumplir Y de acuerdo A las ayudas Que A un principio Me faltaban Muchas herramientas Materia prima Con eso Genero Empleos A 10 familias San Ignacio Como lo señala Su alcalde Es una de las Nuevas opciones De turismo Y ecoturismo De nuestro país Es uno De los municipios Más al norte De Francisco Morazán Colinda Con los municipios De Cedros Con el municipio Del Porvenir Y otros Que son Municipios Con mucha fauna Y mucha flora A mis espaldas Está la vista Principal Del Valle de Siria Donde está ubicado El municipio De San Ignacio Desde aquí Quiero presentarle Nuestra sección De la red De comunicadores Municipales Autoridades De la asociación De municipios De Honduras Amón Junto con La secretaría De educación Realizan un taller Relacionado A la nueva ley Fundamental De la educación La licenciada Karen Sierra De la asociación De municipios De Honduras Amón Nos detalla Estamos implementando Esta agenda estratégica Con los directores Distritales Con los alcaldes Municipales Se encuentra aquí La directora Departamental De educación Y con personal De técnico Municipal De las municipalidades Fortaleciendo Lo que son temas De las leyes Especialmente Lo que es la ley Fundamental De educación La ley De fortalecimiento Y participación Comunitaria La ley De educación No formal La ley De municipalidades Básicamente Es un fortalecimiento Técnico Además Participaron Los alcaldes De los 19 Municipios Que también Son parte Fundamental Del desarrollo A la calidad Educativa La licenciada Marta Lisset Rodríguez Directora Departamental De educación Del departamento De la paz Que nos explica De este plan De trabajo Alcaldes Maestros Y padres De familia Como un ejemplo En la calidad En la calidad Educativa Puedo manifestarle Que estamos aquí Reunidos Ya Creo que ya Llevamos Cuatro reuniones Con los señores Alcaldes Y creo que es Importante Que como dirección Departamental Tovemos ese reto Que las cosas No las podemos Hacer por sí mismos Y cómo podemos Seguir adelante Definitivamente Debemos de ser Una integración La ley De fortalecimiento Es clara Para Municipios Bellos De Honduras En un reporte De su corresponsal Gilberto Galvez En pocas semanas Estará concluido El estadio De Lepaera A un costo De más de Dos millones De lempiras Un proyecto Soñado Por los Cuarenta y cinco Mil habitantes Del municipio A Dios Gracias Al presidente Del Congreso Que nos ha apoyado Grandemente Así es como Hemos podido Hacer realidad Esta obra Ahorita Hemos invertido Como dos millones Y medio De lempiras Pero esta inversión Usted la puede ver Puede decir que bastante Pero lo que pasa Aquí es Lepaera Es un terreno Muy disparejo Y son En la nivelación Acarreo de materiales Drenajes Y riego Nosotros hemos invertido Gran cantidad de dinero Y más el engramado El cerco Perimetral Ahorita Segunda etapa Ya vamos a dar inicio En el otro mes Vamos a hacer Este set De laderías Aquí a mi izquierda Y el alumbrado público Que dentro de 15 días Pues lo conseguimos Ya con el presidente Del Congreso Ya lo van a venir A instalar Esto le va a venir A dar más La estética Y también Nos facilita De gran manera Porque vamos a poder Jugar hasta Hasta en la noche Donde los equipos Aquí puedan Pueden jugar Parece que esto Es una obra Soñada por el pueblo Y por su servidor Que era un compromiso Grande Y una necesidad Grande que tiene el pueblo Otras obras recientes Inauguradas Son el centro De capacitación De la juventud Y una casa De la juventud El centro De capacitación Viene A petición De una necesidad Que tienen Los jóvenes En el municipio Porque Lepaera Tradicionalmente Su servidor Hacía un cabildo abierto Juvenil Todos los años Donde los jóvenes Plantean Las necesidades Parte de la solución Y nos ayudan También a nosotros A gestionar Y a ejecutar Y debido a eso Nosotros salió la idea Y surgió La necesidad De contar Con un centro De capacitación Como el que tenemos Y una casa De la juventud Que está en la parte De atrás Para los jóvenes Este centro De capacitación Tiene todas las condiciones Requiere con todas las condiciones Para albergar 60 jóvenes El más exitoso Proyecto Es la clínica Materno infantil Que ofrece Servicios de salud Descentralizados Por otro municipio Que todas las mujeres Que vienen Que van a dar a luz Su hijo Les toca que ir Al hospital de Occidente O al hospital De Santa Rosa Perdón Al hospital de Gracia Esto significa Costos en transportarse De aquella madre De aquella comunidad Hacia allá Y el riesgo Donde ya hemos tenido Muertes 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 Entonces nosotros No queremos Que esto siga sucediendo Y fue una de las Mis preocupaciones Grandes Como alcalde De darle al pueblo Un proyecto De gran envergadura Como es la clínica Materno infantil Además de estos proyectos Lepaera recién inauguró Un proyecto de alcantarillado Y pavimentación En el barrio San Juan En su casco urbano San Ignacio es un municipio pequeño Pero con todos los servicios A la comunidad Cuenta con un relleno sanitario Que permite mantener El municipio libre De botaderos De basura Mire, lo hacemos Periódicamente Los lunes y martes La recolección de basura Con el camión De la municipalidad Y tenemos el personal Acá Que hacemos la compactación De la basura Porque La verdad Que es un relleno No podemos tener La basura expuesta Al viento Que la vaya a sacar Entonces Hacemos un tipo De compactación De lo que es Los desechos sólidos Y tenemos también El reciclaje Lo que es plástico Se recicla Aparte Cuando viene el camión De la recolección De basura Entonces eso Lo clasifican Los muchachos Aparte Este es un sistema Moderno Si, este es Un sistema moderno Que los capacitaron Con la empresa Entre mares Ella lo donó Este relleno Y la alcaldía Le está dando El seguimiento ¿Cuántas personas Trabajan aquí Normalmente? Mire, normalmente Trabajamos Tenemos cinco personas De lunes a miércoles Para hacer el trabajo De compactación De la basura La municipalidad De San Ignacio Apoya las escuelas Locales En el área cultural El apoyo Que nos ha dado La municipalidad Especialmente Bueno, en una de las áreas El área cultural Tenemos Él ha fortalecido Lo que es El cuadro de danza moderna Del instituto También lo que es El cuadro de danza folclórica Tenemos lo que son Las actividades Intermunicipales Hemos participado Colaborado Con los municipios De Cedros Vía de San Francisco Porvenir Marale Y tenemos un encuentro Con nuestros municipios Que son parte De la De la De la Manof Entonces tenemos Encuentros culturales En las ferias patronales Viajamos De municipio En municipio Y ellos también Viajan a los nuestros Y se ha fortalecido Un lazo cultural Entre las instituciones De todos estos municipios Con el apoyo De la alcaldía municipal De acá de San Ignacio La fundación Se pudo Ha trabajado Apoyando muchas Municipalidades Del país En la dotación De casas Para personas De escasos recursos En San Ignacio Uno de los beneficiarios Es Hermes Sandoval Le doy gracias A Dios Primero Y le doy gracias Al alcalde Por darles Esta oportunidad La casa Y a Marixa Y a todos Porque sin ellos Sin ayuda No hubiéramos tenido Esta casita ¿Cómo era la situación Antes de tener la casa? Ah, era Un sacrificio Que no A nadie le deseo Eso Porque andar Arquilando Para arriba Para abajo Y con todas las cosas Macaneado Entonces Me llegó Esa oportunidad Y Entonces Como le digo Yo le doy gracias Al alcalde Por todo lo que Que hizo por mí San Ignacio Es precisamente Un municipio Cuna Del ilustre Profesor Luis Landa De hecho El escudo Del municipio Lleva Esa inscripción ¿Por qué? Por los aportes Que hizo Luis Landa A la educación nacional El municipio San Ignacio Lo nombra Como su personaje Ilustre Aquí en esta vivienda Fue donde nació El profesor Luis Landa A principios Del siglo pasado Hizo contribuciones Importantes A la educación Muchas escuelas A nivel nacional Llevan su nombre También Una colonia En Tegucigalpa Lleva su nombre En memoria De los Grandes trabajos Y grandes aportes Que hizo a la educación Nacional El maestro Luis Landa San Ignacio Es cuna De este ilustre Ciudadano En el lugar Donde funcionó La minera Entre mares Hoy funciona El hotel Club Y centro ecoturístico San Martín Ofrece una oportunidad Completa En turismo En turismo Cuenta con amplias Áreas Familiares Un zoológico Con especies Locales Instalación De aguas Termales Con reguladores De temperatura Senderos Y miradores De todo el valle De Siria Canchas deportivas Todas las ganancias De la fundación San Martín Se reinvierten En proyectos Consensuados Con la comunidad De San Ignacio Tiene un hotel De 40 habitaciones Pues que cuentan Con todos La logística Necesaria Para recibir Al visitante Esto como Se traduce Se traduce Obviamente Pues en generar Fuentes de empleo Para las personas De San Ignacio Generar fuentes De ingresos Que sigan Pues apoyando El desarrollo social De este municipio Y además A través De estos Diferentes proyectos Que nosotros tenemos Igualmente Como lo que es La crianza de tilapia Y también El cultivo De limón persa También se siguen Generando ingresos Que a la larga Se traduce En seguir apoyando Diferentes proyectos En materia de salud En materia de educación Y en materia de infraestructura Que se desarrollan Conjuntamente Con las autoridades Del municipio De San Ignacio Gracias amigos Por continuar con nosotros Ya estamos en la recta final De nuestro programa Y espero Hayan compartido Con nosotros Las visitas A estos diferentes lugares Turísticos Del municipio De San Ignacio En Francisco Morazán Antes de pasar Con la segunda entrevista Con el alcalde Elman Arani Hidalgo Quiero recordarle Que a través Del programa Municipio Pellos de Honduras Usted puede conocer El acontecer De todo lo que sucede Alrededor del quehacer Municipal A través de nuestra sección Noticias Amón Que viene posteriormente A esta entrevista Y le vamos a presentar Información importante Que está ocurriendo En las municipalidades Y también Alrededor de la Asociación de Municipios De Honduras Que es la entidad Que representa Los municipios En nuestro país Alcalde Elman Arani Hidalgo Alcalde del municipio De San Ignacio En Francisco Morazán El alcalde Que además de alcalde Desarrolla su labor Como doctor Y eso le ha permitido Pues granjearse El cariño De sus habitantes El cariño De los amigos De aquí de San Ignacio Francisco Morazán Doctor Y alcalde Estoy seguro Que usted tiene Una gran cantidad De proyectos Que quizás No ha desarrollado Por factor tiempo Por factor economía Pero que si están Dentro de sus planes En el municipio Que los consensúa Con las comunidades Y que los presenta Como opciones De desarrollo En el municipio Podríamos hablar de ellos Si Mire que Hablamos Al inicio De su programa Acerca de la participación De las personas De las comunidades En lo que es El presupuesto participativo Donde las Comunidades Organizadas Son las que definen Cuáles son los proyectos A ejecutar Con el presupuesto Del siguiente año Ahorita vamos a iniciar Precisamente El nuevo proceso Para el año 2013 Estamos al mes de agosto Hemos cumplido Tenemos ya Casi un 60% De los proyectos Cumplidos De Comprometidos El año pasado Para el presupuesto 2012 Se han hecho Diferentes En diferentes áreas Del desarrollo Proyectos importantes Para el bienestar De la vida De los habitantes De San Ignacio Y todas sus Aldeas En cada una De las áreas Creo que la inversión Ha sido muy fuerte Tanto de fondos Municipales Como de fondos Externos Porque a través De la mancomunidad También Manof Que compone Por nueve municipios Hemos logrado Conseguir proyectos De mucha relevancia En este momento Como proyectos Importantes Le podría mencionar Aquí en el casco urbano Precisamente Donde estamos Ya una buena parte De la calle principal Ya usted puede ver Que está pavimentada Con concreto hidráulico Hemos construido Alrededor de 10.000 metros Cuadrados De concreto hidráulico Con sus respectivas Cunetas De drenaje De aguayuvias Y obras accesorias Que son necesarias En este tipo De proyectos Que se ha hecho Una inversión Bastante fuerte Así como En el tema educativo Hemos reconstruido Hemos construido Alrededor de unas 15 aulas En los diferentes Centros educativos Hemos reconstruido Una cantidad similar Hemos llegado Absolutamente A todos los centros Educativos Del municipio Lo mismo En la parte De salud Hemos hecho Apoyos muy importantes En la reconstrucción Del último centro De salud Que nos hacía falta Por reparar Por reconstruir Está completamente Ya reconstruido Aparte del apoyo Que damos Como municipalidad En las áreas De inversión social A diferentes Microempresas Organizamos Alrededor de 30 microempresas Que le hemos conseguido Financiamiento Que van desde 20.000 Hasta 100.000 Empiras Con diferentes Instituciones Que nos han estado Apoyando Ya tuvieron La oportunidad De visitar Ustedes Algunas microempresas Que se encargan De esto Con el fin De generar Empleo Y bienestar Para la población Yo también Quiero aprovechar La oportunidad Para agradecer A Mon A través De usted Ligenciado La oportunidad De promover Un municipio Que creo Que es fundamental Que la gente Conozca Que hay municipios Que tienen mucho Que ofrecer Mucho que dar Que tenemos Que tener la oportunidad De conocer Que ya no solamente Los moles Deben de ser El destino turístico De las grandes ciudades Hay que salir De las ciudades Para conocer esto Aquí usted gasta Menos de lo que Podría imaginarse A lo que gasta Usted En un mall Por ejemplo Para que tengamos La oportunidad De ayudar También a otras Personas Que se dedican A generar Algún tipo De oportunidad De empleo En estas comunidades Luego de sus comentarios Que yo estoy seguro Que aquí en el municipio Hay muchos habitantes De San Ignacio Que seguramente Van a ver este programa Y van a tener el ánimo De ayudarle a usted Como alcalde Van a decir Si quiero devolver Un poco De lo que yo he recibido De la vida De Dios mismo Y como beneficio A mi comunidad Yo podría aportar Con esto En ese sentido Yo estoy seguro Que usted Puede abrir Una oportunidad Para que los habitantes De San Ignacio Que están Quizás En cualquier parte De Honduras O bien En Estados Unidos O en Europa Donde los pueden ver A través del sistema Youtube En internet Puedan Tener esa solidaridad Con el municipio Que les vio nacer Y poder dar un aporte A este municipio Yo pienso Que de hecho Ya lo hacen Muchos de ellos Porque tienen Dejan muchas De sus familias Aquí en el municipio Y yo creo que Más bien Es de agradecerles Ese esfuerzo Que hacen Por buscar Un nuevo futuro Una nueva oportunidad Para ellos Y sus familias En muchos de los casos Hemos tenido Juntas de vecinos En algunos estados De Estados Unidos Por ejemplo Donde se unen Para apoyar X o Y proyectos De alguna comunidad Y más bien Yo quiero aprovechar Esta oportunidad Para agradecerle A esas personas Que tienen esa iniciativa Y a los que no Pues les pido De que Se unan Que sumen Para que El municipio Nuestro municipio Sea lo que Todos hemos soñado Que sea San Ignacio Un municipio hermoso Un municipio seguro Un municipio desarrollado Que toda la gente Que queda acá O que vive acá Pues nos sintamos También Tranquilos Felices Identificados Sobre todo Y popularmente Licenciado Déjenme decirle Y no Quiero aprovechar La oportunidad Para decirle Al mundo De que San Ignacio Se nos dominan Los collarejos Tierra de collarejos Que esto es una Historia muy interesante De un ilustre Maestro Luis Landa Quiero decirle Que Luis Landa Era de aquí De este municipio Una persona Que tuvo una vida Pública Extraordinaria Y él acuñó El término Collarejos A raíz de una Golondrina Que existía En nuestra Iglesia Católica Que por cuestiones Del medio ambiente Que se fue deteriorando Un poco La golondrina Desapareció Pero quedó La historia Era una golondrina Muy característica Única Aquí en la zona Que tenía un collar En el pescuezo Y él decía Que eso no era un collar Era un collarejo Entonces él Insistía eso Tanto con los niños Que los niños Entre ellos Se empezaron a decir Vos sos un collarejo Sos una collareja Entonces nos sentimos Orgullosos De que nos digan Orgullosamente Collarejos Como orgullosamente Nos sentimos también Catrachos Igual San Ignacio Ha exportado Muy buenos futbolistas ¿Verdad? En el caso ahorita Del portero Donnie Escobar Que es originario De aquí De San Ignacio El volante este De la selección Sub-23 Alex López También es de aquí Del municipio Tiene sus raíces Aquí también Niro Medina Junior Izaguirre Bueno Como ve También somos Un municipio De tradición futbolera Una cantera futbolística Una cantera futbolística ¿Verdad? Y así como muchos jugadores Que han emigrado Al extranjero O a diferentes equipos Tanto dentro Como fuera del país Así es que Para que vea la gente Bueno Es tan futbolero Este municipio Que es uno de los únicos Municipios De toda la región Que tiene dos estadios Y dos estadios Muy bien equipados ¿Verdad? Para que se dé cuenta De la tradición Que también tenemos En este municipio Y las cosas interesantes También que hay por acá Así que muchas gracias Alcalde Elman Arani Hidalgo Bueno Si quiere Una despedida Final de su parte Y con esto Cerramos la entrevista Y posteriormente Vamos a un poco más De información Si gusta Alcalde Su despedida Muchas gracias Licenciado Gran Por esta enorme Oportunidad De promocionar A San Ignacio Por lo que es ¿Verdad? Un lugar hermoso Un lugar tranquilo Un lugar seguro Digno de visitar Y de admirar Y invitar A cada uno De sus fieles Televidentes A través De estas cámaras O a través Del internet A que tengan La oportunidad También tenemos Nuestra página Que es San Ignacio Francisco Morazán Orgullosamente Coyarejos Para que nos visiten Ahí Nos sigan Los pasos Se identifiquen Los que tienen Enterrado su ombligo Aquí en San Ignacio Que hay muchos De ellos Que les fueron Cortados Con un clavo Caliente ¿Verdad? Que cuando nos Atendían las famosas Parteras ¿Verdad? La mayoría De los amigos Y amigas De mi edad Creo que recuerdan Esas historias Que se cuentan Aquí en el pueblo Así es de que Yo los invito A que nos sigan También por Por esa página Y bueno Y muchas felicidades A cada uno De los televidentes Y amigos Que nos ven Y muchas gracias Licenciado Por esta oportunidad Gracias a usted Alcalde Por sus atenciones Y por este tiempo Que nos ha hecho Pasar en esta oportunidad En el municipio San Ignacio Voy con Noticias Amón Noticias Amón Presenta El premio nacional Y con estas propuestas Y con estas propuestas Poder dar un reconocimiento Público A nivel nacional De lo que invierten De acuerdo pues A lo que las leyes De municipalidad Les confiere En educación En esta oportunidad En el año 2012 El 31 de agosto Será la fecha De cierre De propuestas Una herramienta De desarrollo Moderna Y completa Se encuentra En la página www.amón.hn Se trata Del geoportal En su primera etapa Usted encontrará Mapas satelitales De los municipios Ya integrados En diversas capas De información Como división Política Cartografía básica Recursos naturales Infraestructura Equipo y servicios Y mucho más Accese a www.amón.hn Y luego Al menú Geoportal Allí Despliegue El lugar Que le interese Y siga Las breves instrucciones Que el geoportal Le brinda Esta información Es válida Para estudios técnicos En muchos proyectos De desarrollo En los municipios Hondureño Hondureña Agosto es el mes Que corresponde El pago De bienes inmuebles Abóquese a su Municipalidad Para más información Este es un mensaje De la Asociación De Municipios De Honduras Y este medio De comunicación Los municipios Bellos de Honduras Ya están En la web Disponible En todo el mundo A través del canal De televisión En Youtube De Municipios Bellos de Honduras Allí Acceda A los programas Ya transmitidos Disponible Las 24 horas Del día Y desde cualquier Parte del mundo Dentro de Youtube Busque Municipios Bellos de Honduras Luego Coloque El nombre Del municipio Que desea ver Y listo Para sus amigos Y familiares Fuera de Honduras La serie completa De los programas Transmitidos En el espacio De promoción De los municipios De nuestro país Que viva nuestra patria Honduras Que viva Que viva nuestra nación Doble cuna De Francisco Corazán Tiene sus bellas ciudades La principal Su capital Ella que está bien guardada Por nuestros cerros Tiene bandera Tiene bandera Y escudo Y un corazón Que sabe amar Por nuestros cerros Y por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré. Y por ella moriré.